Llegan los refuerzos Viene, 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 quebrándole A huevo, si me salió Ese es el abuelito caraculito compañeros Inversionista de las tiendas caraculos Nuestra misión es visitarlo Viene, viene, viene el tanquecito Eso, eso, eso Buena, también puedo con los tanques Ayúdenlo, pobrecito Ese caraculo sufre de convulsiones Ay, me atoré Bueno, aquí termina nuestro amiguito tanquecito ¿Qué chingados pasó? Ah, ya vi qué es lo que pasó Bueno, no todos los días ves un tanque militar de 44 toneladas volando por los aires ¿A qué lugares tan bonitos me traes siempre? Sí, eso fue muy bonito Este es un momento para relajarse Si se dan cuenta No he gritado mucho en este video Voltereta por ahí Voltereta por allá Voltereta por delante Voltereta por atrás Eso fue hermoso ¿Usted también quiere hacer la voltereta mortal del pájaro loco? Yo lo ayudo Nada más colgó las patas Eso no es una voltereta Bueno, ya valió pito para los... ¡Chingas! ¡Abuelito! ¡Hola, abuelito! Abuelito, ¿me cuenta un cuento? ¡Calborreto estaba contento! No, no mames, abuelito No mames No me cuente esas mamadas ¿Abuelito? ¿Abuelito? ¿Por qué chillo de muerte? ¡Abuelito! ¡Cállate, conciencia! ¡Nunca me das tiempo para hablar! ¡Quizá debería extirparme el cerebro! Mientras dejamos a estos babosos discutir Vamos a ver qué hace el gerente regional Patitas de Cerdo ¡Todo se adentra en tu hogar! ¡Wooor, war, war, wiii! ¡Ah, piche caraculo! ¡Estás bien gordo! ¡Ya te atoraste! ¡Arruinaste mi juego! ¿Y el caraculito? Esta es una nueva especie de caraculos, compañeros Es el cabeza de rodilla barbuda El cabeza de rodilla de barbuda es muy poderosa Es muy fuerte, tiene puro músculo Parece un gorila Y según Pico Cule Chulo Tiene las nalgas bien apretadas ¡Ay, cabrón! ¡Uno mames! ¿Vieron eso? ¡A la verga! ¡Qué suerte! ¡Cosa grande! ¡Asustar! ¡Huir! ¡Por favor! ¡No obligar volver! ¡No sea marica! ¡Vámonos! ¡Qué asco! Lo que me faltaba Un cara de morroide sonriéndome Se acercan los saqueadores, compañeros ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me alegro de verlo! Igualmente, amiguito. Igualmente. ¡Adelante, guerreros! ¡Y no teman ni el dolor ni la muerte! ¡Vaya, Inquisidor! ¡Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos! ¿Qué? ¡Ya dijiste eso antes! ¡Tú eres los refuerzos, imbécil! ¡Además, te tengo que repetir que eres inmortal! ¿Por qué haces esto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!